Estamos con el doctor Carlos Morínigo, él es gerente de salud de IPS. Entró con este nuevo equipo y bueno, está lidiando con una empresa compleja, con una institución que ya tiene muchos años, que es muy valiosa, sobre todo para el asegurado, es casi el único recurso que tienen los trabajadores en Paraguay, pero que tiene graves problemas que solucionar. Doctor Morínigo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mario, a los compañeros del piso y a toda la teleaudiencia. Ayer tiraste un título que la verdad que nos dejó pensando mucho, estamos rodeados prácticamente en un estanque con tiburones, ¿tanto así es la situación que uno verifica entrando dentro del monstruo, dentro de ese organismo tan complejo que es IPS? La verdad que uno sabía que se enfrentaba cuando tomaba la responsabilidad de levantar una institución tan grande y emblemática como el IPS, que es marcada por la corrupción y por hechos delictuosos que afectaban el patrimonio del IPS y sobre todo que afectaban a los asegurados del IPS. Tomamos el desafío y desde el primer inicio empezamos a tratar de transparentar los procesos, a denunciar cosas que la gente y los compañeros, los asegurados, venían a realizar denuncias de compra de contrato, de ofrecimiento de dinero por nombramientos. Es así que con el señor presidente, el doctor Jorge Brites, una primera conferencia de prensa que hicimos, no sé si recordás, un 13 de septiembre, habíamos ya avisado de este esquema perverso de ofrecimiento de cargos a cargos por pagar. Sí. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a recaudar denuncias materiales, la gente se acercaba porque tenía confianza en que en algún momento esto se podía descubrir. Y bueno, y así como dijo el presidente, alguien se animó e hizo la denuncia formal de eso y a partir de ahí esto se destapó, ¿no? Claro, Rolando, estuvimos siguiendo muy de cerca en todos nuestros informativos. Esto del procedimiento judicial, fiscal, policial, hay cuatro detenidos, seis imputados. O sea, estamos viendo el comienzo de una suerte de operativo que todavía reserva muchas otras cosas aparentemente, ¿no? Exacto, eso es lo que decía la fiscal Ledesma también ayer. Y quería consultarle al doctor porque muchos hablaban de esta situación. Esto aparentemente ya viene de hace un tiempito, doctor, y pagaban ellos una suma de dinero que iba de acuerdo al cargo y al salario que supuestamente iban a recibir en IPS. ¿Ninguna de estas personas llegaron a formar parte del plantel? ¿Qué informaciones ustedes manejan? En esta etapa, en esta administración, no se logró, no se pudo haber logrado porque no hubo contrataciones de gran cantidad de personales, solamente contrataciones puntuales de las necesidades de la gerencia de salud con respecto a pediatras y algún anestesiólogo que otro. Pero con respecto a nombramiento, se hizo un concurso de nombramiento hace poco donde estuvieron gente involucrada que estuvo controlando. En este periodo creo que se trató de ofrecimientos sin resultados. Por eso hubo la explosión de la denuncia. Anteriormente nosotros no podemos decir. Esto ya en la investigación seguramente va a dilucidar. Ahora, yo quiero también puntualizar lo último que se tiene, la denuncia que hacías ayer, doctor. ¿Había más, tienen más datos y de repente hicieron desaparecer todas las pruebas que se tenían tanto en la computadora como física también? Así mismo es. Así como le estaba explicando a Mario, nosotros íbamos recopilando las denuncias porque la gente se acercaba a la gerencia, labrábamos acta, fotocopia de cédula, screen de pantallas de WhatsApp, inclusive algunos recibos de transferencia y eso estaba todo en una carpeta que el procedimiento es tener el físico, escanear lo escaneado, guardar en la computadora y el físico en un bibliorato. Eso se encuentra en una dependencia que nosotros tenemos entre la gerencia que es control interno. En control interno hay siete funcionarios aproximadamente que son los responsables de resguardar todo eso. Nunca antes había pasado esto. Se le pide un informe a la jefa, le pido un informe a la coordinadora y le pide a la jefa que necesitábamos algunos papeles para arrimar también a la fiscal, a la investigación para colaborar. Va a ella, entra a la computadora, encuentra que la carpeta compartida estaba eliminada, va al físico y encuentra el bibliorato totalmente vacío. ¿En qué momento pasó eso? No lo podemos saber. Es una oficina que en teoría solamente sus funcionarios entran. Cuando salen ya vean, lógicamente, y cada uno va a su casa y nos encontramos con esa sorpresa el día de ayer. Evidentemente estamos ante una rosca, doctor, que funciona hace muchos años. Obviamente que ustedes como autoridades van a tener que elevar todos los informes, pero la justicia tendrá que hacer su trabajo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Administraciones anteriores, ¿es una práctica común? ¿Hay más gente que se podría arrimar ahora a denunciar? ¿Se le estafaba siempre al interesado o también ingresó gente así? Tantas preguntas, doctor. Hay muchas preguntas, Mario, porque la gente que se acercaba a denunciar y lo que corría a Vox Populi dentro del hospital era un proceso normal y era un secreto a voces, pero nadie se animaba a denunciar por temor, porque la mayoría, y eso hay que saber, la Gerencia de Salud tiene 23 mil funcionarios, 12 mil funcionarios son contratados, o sea que cada año ellos tienen que estar pendientes por sus contratos, que se les renueve, que no haya ningún inconveniente. Entonces hay cierto temor. Y entonces eso hace que la gente no denuncie y esté calladita nomás ahí, ¿verdad? Claro, entiendo perfectamente. Un sistema también perverso que alguna vez habrá que corregir. Bueno, escuché que el titular de IPS ahora avisa de que va a haber una auditoría bastante más periódica. ¿Eso sería revisar todos los contratos, todos los nombramientos? ¿Cómo sería el método? Lo que nosotros propusimos también y el presidente aceptó es el control trimestral de los contratos con evaluaciones de los jefes correspondientes. Ese sistema de evaluación donde se ve todo lo que tiene que ver asistencia, puntualidad, evaluación de capacidades, competencias, si se forma o no se forma, de manera a que permiso, reposo, la valoración de todo eso para volver a contratar dependiendo de la nota que el funcionario obtenga a fin de año. Y vos sabes que eso es importante, doctor, porque quiero mencionar una de las personas detenidas en este caso, que es la señora Zulma Villalba. Ella fue detenida en Loma Puita. Ella en su momento fue funcionaria del IPS. Y ya la habían sacado del IPS porque aparentemente estuvo involucrada en comercialización de medicamentos, era encargada del albergue de UTI y le sacaron del IPS. Después ella vuelve a entrar y ahora cae, ahora por este caso de estafa y asociación criminal. Uno se pregunta con qué criterio eventualmente se le vuelve a readmitir a gente así, ¿no? Así mismo. Inclusive creo que había un video de Facebook donde ella salía con nombre de pedido denunciada por eso que vos estás diciendo. Cuando nosotros encontramos esto, nos hicimos la misma pregunta. ¿Qué pasa con estos funcionarios que son denunciados abiertamente por casos de este tipo y están formando parte de la institución? Ahora, este equipo que está en el IPS, que bueno, tiene pocos meses en realidad, ustedes están prácticamente en el comienzo de la gestión, ¿tiene la decisión política de terminar con esto? Porque esto es romper una extradición de muchos años. Lastimosamente vino desarrollándose de esta manera. Las veces que se pretendió tocar hubo represalias. Vos me decías hasta por la seguridad física, uno ya teme ahora al ver estos episodios. Pero hay un respaldo fuerte. Yo creo que hay que llegar inclusive hasta al presidente con este tema, doctor. Nosotros tenemos un respaldo muy fuerte. Primero en la cabeza institucional, que es el doctor Jorge Brites, del señor presidente de la República también. Tenemos un respaldo demasiado importante. Y nosotros en la gerencia de salud tenemos un equipo de directores que somos institucionalistas y que somos médicos del IPS, que estamos llevando todo lo que tiene que ver con la salud. Y ese equipo de personas es la que está transformando el IPS y está moviendo toda la estructura. Nosotros lo único que hacemos es recopilar, trabajar, ver cuáles son los errores y comunicar. Esa es la directriz que nosotros tenemos en la gerencia de salud. Apuntar a que todos los asegurados jubilados tengan todo lo necesario, bajo cualquier medio. Si eso implica derrumbar estructuras corruptas, nosotros vamos a seguir haciendo eso. Es lo que la gente espera, el asegurado espera. Otra pregunta, ¿estos supuestos nombramientos o contratos que se ofrecían eran del área de salud o también de otras áreas del IPS? Generalmente son más de salud. De salud. Inclusive había grupos en donde ponían específicamente recategorizaciones, nombramientos, contratos. Ah, como una especie de servicios que se ofrecían. Exactamente. Entonces, pero más es el ámbito de salud. ¿Por qué? Porque son los que más necesitamos. Hay, por ejemplo, hay cobertura de vacaciones, hay lugares donde se tienen que habilitar ahora por la epidemia, vamos a tener que contratar más gente, por ejemplo, en algunos servicios por un periodo X. Y ahí empieza ya el tema de tiras de flojes. Si vos no controlaste, meten ahí el tema de todo esto. Qué tremendo esto, porque hacía la pregunta, Rolando, porque afecta directamente a la atención, a la calidad de la atención. Porque es diferente a aquel profesional, médico, enfermero, lo que sea que entra por sus méritos, que otro que entra por una especie de conducto ilícito, ¿no? Se está jugando con la salud de la gente también acá. Totalmente. Nosotros tenemos que ser celosos, primero, en nuestros recursos humanos, los que están, capacitarlos, fidelizarlos. El tema de los contratos que te dije, no puede ser que nosotros tengamos 12 mil contratados entre el IPS con antigüedad de 8 o 9 años algunos. Tenemos que fidelizar ese... Tenemos médicos, enfermeras que hace 6, 7 años son contratados. Ahora nosotros vamos a trabajar y vamos a proponer y vamos a actuar firmemente con respecto a eso, a promocionar al cuadro de permanente a los funcionarios contratados que tienen más de 6 años, que concursen y que sean nombrados para tener también una estabilidad. Porque el no tener una estabilidad laboral produce este tipo de cosas. Claro. Está temeroso. Claro, es como que el sistema está diseñado luego para que pase esto. Totalmente. Entonces, y que el acceso al IPS también en los cargos de contrato sea tamizado, sea controlado y que los jefes de servicio, lo que están haciendo ahora justamente, los directores de hospitales y jefes de servicio analizan uno por uno en la carpeta y revisan quiénes son contratados para que no se les meta, porque antes se enviaba un paquete de 30. De los 30 que vos enviaban, 10 nomás eran los que vos enviaste y 20 eran... Qué bueno saber de dónde salieron. Claro. Entonces, ahí está el... Sí, Rolando. Quería preguntarle al doctor, ya que ellos están acompañando todo este proceso, estábamos viendo en una de las fotos y gente del barrio, ahí de la zona de Burucuyá, donde se hacía la convocatoria para que la gente se acercara a dejar sus carpetas. Estas imágenes son impresionantes y decía la doctora, la abogada Alicia Bolasar, que en un día... Mira lo que es esto. 100 personas más o menos llegaban en promedio. Lo que ellos recaudaron es incalculable hasta este momento. ¿Qué información ustedes tienen de cómo ellos convocaron esto? ¿Iba de boca en boca? ¿Iban recorriendo? ¿Cómo hacían? La verdad que en cuanto a esto, la fiscal tiene la información. Yo desconozco exactamente las investigaciones, cómo van con esto. Pero de que había comentarios, de que había este tipo de actividades, había comentarios en todo el submundo. Eso es lo que yo le digo. Las cosas corrían por debajo, pero nadie denunciaba nada. Entonces, se citaban en lugares, así como explicó la fiscal. Y al fin alguien se animó a denunciar. ¿Ustedes creen, doctor, que definitivamente hay más personas, pero este es solamente la punta del... O sea, que es el inicio nada más de esta gente que fue detenida? ¿Hay personas mucho más...? Definitivamente tiene que haber personas que están dentro de la estructura del IPS para que tengan los nexos. Eso es inevitable. O sea, hay personas que forman parte, que están dentro de la estructura del IPS, que facilitan todo y que después controlan que se lleven a cabo estos procesos. Entonces, eso la investigación está controlando y está investigando y según yo tengo entendido, se va a llegar hasta lo último. ¿No va a impedir el hecho de que hayan desaparecido los documentos o seguir avanzando? No va a impedir. ¿Por qué? Porque esos documentos nosotros ya hemos arrimado también asesoría jurídica. Ahora, si en asesoría jurídica desaparece, ya es otra cosa, cosa que no creo. Pero nosotros eso en su momento hemos acercado a asesoría jurídica. Lo que llamó la atención y preocupó, Rolando, es lo siguiente, que se haya vulnerado la gerencia de salud y se haya hecho desaparecer. Eso asusta y amedrenta. A los funcionarios les preocupa esa situación. Ya no están tranquilos, son temerosos. Cada uno cuida su trabajo, quizás no tiene nada que ver y ocurre este tipo de cosas. Claro, porque además no olvidemos que estamos en plena investigación. En plena investigación judicial donde cada uno va a tener que responder por sus actos, va a tener que explicar también lo que ha pasado a cada uno en su dependencia. En ese sentido, ¿tienen confianza en esta investigación? También intervino la asesoría jurídica del IPS. ¿Institucionalmente el IPS está haciendo esto? Institucionalmente, bajo la orden del presidente del IPS. Así que tenemos plena confianza de que esto va a llegar a su final y nosotros todos vamos a ser contralores de que esto llegue a su final. Claro. Todos nosotros somos parte de la investigación hoy en día del IPS es lo que somos miembros y vamos a acompañar y vamos a suministrar todos los datos que sean necesarios y así también esperamos que llegue a su fin, cosa que nosotros estamos viendo que va teniendo cada vez más aristas y se van descubriendo más cosas. Y para nosotros eso es positivo porque nos van a tranquilidad en el trabajo. Bueno, faltaba poco para que se anuncie ya en internet tenemos cargos presentes en tal lugar presentes en su currículum nosotros hacemos la gestión ya faltaba poco porque un caragurismo absoluto también había acá. Y esto es una realidad lastimosamente doctor, la politización para ocupar cargos y esto viene ya de hace muchísimo tiempo buscando nada más datos de algunas de las personas que en su momento formaban parte de IPS hoy están detenidas por este caso. Vemos que eran operadores políticos de fulano que operó para fulano y que de alguna manera uno presume también que eso fue el trampolín para que en su momento pudieran ingresar al IPS. Claro, hay toda una estructura y sobre todo ya bien organizada dentro de este esquema donde ellos de repente se protegen entre ellos y también utilizan inclusive a veces ni siquiera la clase política sabe que están usando su nombre porque aquí nadie sabe nada puede utilizar el nombre de fulano o de repente aparece que fue secretaria o fue abogado de fulano de tal y no tiene nada que ver pero ella utiliza lo que fue o lo que es para hacer esas cosas entonces cada uno tiene su responsabilidad legal en sus actos yo no puedo alegar a mi fulano me dijo que yo haga esto yo soy responsable de mi acto entonces eso también hay que valorar en este sentido ahora no olvidemos que solía decir mi canor tu arte fruto es la corrupción en tango que se baila a dos acá el que pagó también tiene un problema total acá el que pagó para obtener un cargo también cometió un ilícito es grave este tema porque si va muy a fondo puede tocar gran parte de la estructura ya ingresada en años anteriores incluso al instituto ojalá vayan a fondo porque esta es una gran oportunidad para sanear la institución esa es la idea dar un poquitito otra imagen y otra cara no solamente una cara del IPS que tenga el mote de corrupción sino que también ya ojalá que esto termine rápidamente la gente que tiene que salir que salga y empecemos a avanzar y tengamos noticias positivas en el ámbito de la salud sobre todo que es la parte misional más importante del IPS y a eso nosotros estamos abocados en la gerencia de salud con innovaciones que vamos a incluir este año para el asegurado que va a dar mucho que hablar que nunca se hizo en IPS así que necesitamos limpiar transparentar necesitamos contratar especialistas buenos especialistas tenemos pocos especialistas necesitamos contratar servicios más tecnológicos para el asegurado del IPS y eso implica un presupuesto importante y si el presupuesto se va en este tipo de cosas es un despropósito además me permito decir que como asegurado hay que cuidar el IPS más que atacarlo siempre lo cuestionamos y vamos a publicar en los medios todo lo que está mal pero hay que cuidar es la gran reserva que tiene el trabajador para ser atendido con cierta calidad de salud y que ha dado muestras también de que ha salvado muchas vidas para terminar doctor no podemos dejar mencionar ayer problemas con el sistema famoso retiro de medicamentos y generalmente se ve un avance en infraestructura hay lugares muy nuevos y muy lindos yo lo paso mucho por la avenida feliz bogado ya cerca de la avenida perón a la izquierda tenemos una de las nuevas instalaciones IPS hermosa pero hay suficiente personal se está atendiendo bien a la gente o todavía hay un déficit que la gente está reclamando ahora nosotros tenemos en esta época de epidemia de dengue tenemos una lista esperan con relación a las consultas que hay momentos que se agolpan eso están identificadas vamos a tratar los refuerzos correspondientes y también el sistema informático una cosa importante ahora se está llamando a licitación para adquirir nuevas máquinas y algunos instrumentos accesorios que ellos tienen para mejorar el sistema informático del IPS todo pasa Mario por presupuesto y el IPS es una institución que está con serios problemas presupuestarios entonces también hay que entender eso y me sumo a tus palabras IPS es de todos y todos tenemos que trabajar esperamos las quejas denuncias para que nosotros podamos actuar y transformar en realidad el IPS que es lo que queremos ahora quería complementar nomás eso doctor el tema de medicamentos como está la cuestión de oncológico porque acá la gente escribe mensaje que tiene inconveniente con determinados medicamentos hay inconveniente nosotros tenemos hoy en día 116 ítems con stop cero cero estoy hablando que pasan con esos medicamentos ahora se hizo un llamado una BL llamamos nosotros extraordinario que tiene que salir esta semana para la semana fin de enero y comienzo de febrero vamos a tener todos los medicamentos mientras tanto lo que hacemos es recibimos los pedidos los asegurados y compartimos con salud pública ellas nos prestan y luego nosotros devolvemos esos medicamentos entonces yo les pido por favor y he recibido ayer una nota de medicamentos oncológicos por parte de un grupo de asegurados eso el lunes a primera hora yo me pongo ya en contacto con el doctor Doria para ver si es que me puede facilitar esos medicamentos con la ministra de salud y vamos a hacer el intercambio para que no le falte a ellos medicamentos y estos medicamentos que están en stock cero ahora no solamente son oncológicos sino que son hay algunos antibióticos algunos antiinflamatorios no en su totalidad nosotros tenemos más de 300 medicamentos y de los cuales 121 112 teníamos en stock cero hoy acá me preguntan estamos ante una nueva epidemia de COVID doctor por los casos que están en aumento podemos decir que estamos rumbo a una epidemia pero una epidemia en este caso ya conocida y controlada entonces todos tenemos que hacer otra tarea no es para desesperarse pero si tenemos que tener en cuenta eso ya si porque se habla de fallecimiento otra vez más de mil contagiados son números que hace rato no veíamos y la otra pregunta que me hacen acá pues explotan los teléfonos me dicen si está previsto y creo que eso ya es más para la salud pública otra ronda de vacunaciones si eso es categórico creo que la señora ministra ya anunció también de que vamos a fortalecer el tema de vacunación esto va a ser COVID e influenza tenemos que vacunarnos ya normalmente contra el COVID e influenza pero lo más importante Mario es que ya tenemos que volver a ser conscientes con respecto a que si estamos enfermos utilizar los barbijos si estamos con cuadros respiratorios gripales no acudir al trabajo consultar y recibir el reposo correspondiente y acudir a los centros asistenciales con tapabocas eso es lo único que nos va a proteger hoy en día así como fue cuando la epidemia de la pandemia del COVID también de vuelta se va a integrar IPS con el ministerio de salud así mismo eso en el caso de necesidad o ya nosotros estamos ya en en continuo proceso de integración el ejemplo de esto que te dije que es los medicamentos cuando nosotros nos faltan ellos nos prestan luego ellos les faltan nosotros les prestamos y nos devuelven y estamos así en ese en ese nexo importante aquí uno solo no puede hacer nada la integración es la solución una consulta por lo menos la última de mi parte doctor el tema de equipos para estudios y cosas como esas hoy están sin inconvenientes en el IPS o hay algunas que están ahí nosotros hoy tenemos y eso eso hay que decir también tenemos una empresa que ustedes conocen que es M-Protect que está en InGavi que está funcionando y está sosteniendo una cantidad importante de estudios imaginológicos en el IPS y eso está ya en proceso también de fin de contrato y tenemos que renovar ese contrato porque la cantidad de pacientes que nosotros requerimos para estudios imaginológicos ecografía ecocardio es inmensa entonces si bien tenemos equipos propios la empresa tercerizada nos ha salvado muchísimo al IPS nuestros equipos propios requieren de mantenimiento y un 50 o 60% de un cambio porque ya son viejos y para eso necesitamos presupuesto bueno justamente me preguntaron acá también ya dijiste que se va a renovar cantidad de preguntas se volvió de repente un consultorio me dicen no va a correr el doctor Morinio porque iba a ir a la porte son bravos los muchachos de adentro me dicen ese es todo un tema tenemos familia doctor y tenemos familia pero no vamos a correr si nos corren es otra cosa pero nosotros vamos a quedar no porque digo esto es una mafia Rolando estos son capaces de cualquier cosa porque hay mucho dinero en juego bastante es un tema monetario también totalmente y acá también pregunta ya que está el doctor Morinio simplemente para aprovechar que pasó con el tema de los planes te acordás de los reposos médicos de gente que 210 eso no iba a trabajar que pasó con ellos fue desvinculada esa funcionalidad no fue vuelta a renovar contrato y muchos también que eran los famosos reposeros no fueron renovados su contrato y acá me preguntan algo final ya para concluir si seguís cantando si no sabía algo raro tienen los médicos que más o menos hace una especie de catarsis con la música conozco varios Mime Castro hay varios médicos cantantes también le metemos a la guitarra le metemos a la guitarra y lo que venga le metemos y todo roto argentino yo te escucho mucho pensé que me iba a decir reggaeton tenemos que hacer una peña acá con los médicos está bien tenemos que juntar estaría bueno hasta Alberto Benítez le voy a mostrar tiene canciones muy simpáticas últimamente bueno querido doctor gracias a muchísima gente apoyando tu gestión pero advirtiendo que te metiste en un hormiguero en un estanque de tiburones y ojalá que el doctor Briste te acompañe que es fundamental si la máxima autoridad no acompaña va a ser difícil totalmente él está 100% con nosotros y sentimos el apoyo por eso nos atropellamos también y también por parte del señor presidente de la república así que a nosotros nos le dijeron para poner el pecho Mario y vamos a cumplir a cabalidad eso bueno la próxima vez con guitarra el doctor moririó para distender un poco la situación gracias por visitarnos doctora muchas gracias Mario por la invitación gracias Rolando otro día le preguntamos su tatuaje también pero mejor no más eso vamos a dejar para otro momento todo